La presidenta de la hermandad del Rocío de Cartaya, Consolación Palacios, ha mostrado su satisfacción tras el nombramiento como filial por parte de la hermandad matriz de Almonte. Por tanto, la familia rociera cartallera cada vez más extensa, peregrinará este año a la aldea almonteña como filial. Nuestro sueño se ha cumplido, entonces pues estamos muy felices, muy eufóricos y esto también nos da más ganas de trabajar, de movernos, de seguir adelante y de tirar adelante y de que nuestra hermandad se vaya engrandeciendo. Por su lado, el vicepresidente de la hermandad, José Ángel Palacios, explicó que la hermandad seguirá peregrinando este año junto a la de Almonte, aunque se espera que desde este año todos los cartayeros que acudan a la romería lo hagan junto al sinpecado de Cartaya. Los rocieros de Cartaya han estado repartidos en muchas hermandades y de hecho el mismo miércoles por la noche nos llamaron gente diciéndonos oye, transmítelo a la hermandad de que ya yo este año me voy con ustedes, que yo ya dejo a mi hermandad, de hecho hay directivos nuestros que estaban con la hermandad de inmigrantes de toda la vida, porque era la hermandad de su familia, de sus padres, y ya este año le da pena dejar su hermandad, pero con todo el encanto del mundo se vendrán con nosotros. Los rocieros de Cartaya han ido en aumento los últimos años, lo que pone de manifiesto que a la Blanca Paloma se le profesa una notable devoción en dicha localidad.